¿Qué es la transformación de la educación superior latinoamericana? El privilegio de tenerles en esta mañana compartiendo con nosotros reflexiones y sobre todo pues construyendo amistad. Tengo el gusto y el honor de presentarles al profesor doctor Carlos del Valle. Él es el director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, director del proyecto Conversion Horizons de la misma universidad, del Centro Internacional de Estudios sobre Epistemologías de Frontera, y algunas otras, perdón por la informalidad, pero algunas otras instancias que él dirige. Por favor, profesor, hoy es nuestro anfitrión. Tenga la bondad. Diríjales el cordial saludo a estos honorables invitados. Tenga la bondad. Sí, muchas gracias doctor Danilo García. En primer lugar agradecer la oportunidad de recibirles en este espacio virtual, por ahora, en esta actividad que yo creo que va a ser un aporte importante a los procesos que estamos viviendo, que estamos experimentando en nuestros diferentes países, nuestras realidades también, nuestros contextos locales, digamos. Creo que va a ser muy importante esta conversación. Creo que estamos frente a un desafío tremendo en el campo de la educación superior en América Latina, con profundas transformaciones también que se ven venir en un horizonte quizás bastante próximo. Así que les agradecemos mucho como Universidad de la Frontera que ustedes hayan aceptado nuestra invitación a compartir en este conversatorio para reflexionar sobre la transformación de la educación superior en América Latina. Así que muchas gracias. Muchas gracias doctor. Bueno, vamos a proceder a presentarnos personalmente cada uno para que cada uno pueda, para que cada quien pueda destacar pues de su currículum lo que considere que sea necesario destacar. Como ustedes tienen en la pantalla, tenemos una tablita que más o menos nos va a poder, bueno, es una referencia para orientar nuestro trabajo en esta mañana. Los objetivos son muy ambiciosos respecto al trabajo de esta mañana. La idea es que podamos converger voluntades para poder institucionalizar procesos de innovación en la educación superior universitaria, ir consolidando estas ideas a medida que vayamos pues también organizando y consolidando nuestro trabajo. Es todo un honor, es una alegría inmensa para mí poder tenerles en esta mañana como mis maestros una vez más. Muchísimas gracias. Quiero destacar la presencia del doctor Roberto Escalante, quien al ser secretario de la Unión de Universidades de América Latina, pues él tiene en realidad mucha injerencia en los procesos que pueden desarrollar nuestras instituciones universitarias en todo el surcontinente. Acabo de observar la presencia de la doctora Alma Maldonado, ella es miembro del CIMBESTAP, es del Centro de Investigaciones Avanzadas de México. Es todo un gusto poder saludarla, doctora Alma, es un honor, un placer poder verla personalmente. Está también con nosotros el profesor José María Zavala, pues estamos en este momento haciendo las presentaciones personales, qué gusto doctor, el profesor está representando al Observatorio de Sociedad y Tecnología de España, y es para mí un enorme placer poder verlos y compartir con ustedes. Empecemos entonces por las presentaciones personales, por favor. Doctora Anaí, tenga la bondad. Bueno, buenos días para todos, para todas, los que nos estén escuchando, es un placer y agradezco mucho a Danilo y a Carlos la invitación de compartir este espacio con los especialistas que nos acompañan. Yo soy doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, donde estoy a cargo de materias del área de la didáctica, y además soy subsecretaria de Planificación Académica de Grado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y bueno, tengo experiencia docente en distintos posgrados, entre ellos en el doctorado de la Universidad de Palermo, de donde nos conocemos con Danilo, y compartimos con Carlos la dirección de su tesis ya finalizada. Así que, bueno, estoy realmente muy expectante de los aportes que puedan surgir del día de hoy. Un gusto. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Augusto, por favor, tenga la bondad. Lo escuchamos. Sí. Bien, buenos días. Me da gusto estar con ustedes. Yo soy profesor de dos posgrados, doctorados en Educación Superior. Me he dedicado al estudio de la universidad en la Argentina, en América Latina, también en Europa. Y, bueno, me interesa este encuentro porque hace unos años vengo pensando en las tendencias del futuro de la universidad y observo una cierta impotencia de las universidades latinoamericanas para formular una estrategia conjunta de aporte al desarrollo inteligente y solidario de la región. Muchas gracias, querido doctor Augusto. Por favor, doctor Antonio, tenga la bondad. Sí, muchas gracias, Danilo. Muchas gracias al doctor Carlos del Valle por esta invitación. También para mí es un placer estar aquí presente con tantas personalidades. En términos personales, mi formación de base es la ingeniería industrial. Tengo un doctorado en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Complutense de Madrid. Y mi modesto aporte va a intentar ser justamente desde este ángulo la posibilidad de estudiar, que es lo que he hecho durante algún tiempo, los comportamientos innovadores desde la universidad. Espero poder hacer alguna modestísima contribución en este sentido. También dirijo una maestría internacional en gestión tecnológica y de la innovación entre las universidades de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Luján, que estuvo financiada hasta el año pasado por el programa Erasmus Europeo. Es decir que mi monotema, digamos, de trabajo es la gestión tecnológica y de la innovación y desde ahí espero hacer algunos aportes. También soy compañero de la doctora Bastache y el doctor Pérez Lindo en el doctorado de Palermo, donde nos conocimos contigo, Danilo. Así es, mi querido doctor Antonio. Por favor, me corresponde al doctor Roberto Escalante, tenga la bondad. Buenos días, saludo a todos y a todas. Muchas gracias, profesor Danilo, por la invitación. Yo soy economista ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 40 años y soy actualmente secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, mejor conocida como la UDUAL, que es una organización universitaria que de más de 70 años de existencia es la organización más antigua y más grande de universidades e instituciones de educación superior en América Latina. Entonces yo me dedico, combino los temas estos de economía ambiental que realizo en mis trabajos de investigación y docencia con los temas de educación superior que me ocupan también desde la UDUAL. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Le corresponde pues a la doctora Alma Maldonado hacer presentación de su persona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación para estar en este conversatorio. Yo soy Alma Maldonado Maldonado, soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP en Ciudad de México. Yo me formé en los Estados Unidos en el Boston College en un doctorado en educación superior y pues desde entonces he trabajado temas, bueno, que abarcan políticas en educación superior, internacionalización, organismos internacionales y educación superior, entre otros temas. Así que espero estar por aquí dialogando con todos ustedes, colegas. Muchas gracias. Magnífico. Muchísimas gracias, doctora Alma. Por favor, profesor José María, tenga la bondad. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí rodeado de todos estos perfiles tan interesantes. Yo soy investigador social especializado en la sociedad de la información y, vamos, me licencié en sociología en la Universidad del País Vasco. Tengo diploma en estudios avanzados en problemas contemporáneos en la sociedad de la información y también un máster en sociedad de la información y el conocimiento. He trabajado tanto para el ámbito privado como para el ámbito público y he sido investigador en la Fundación Cotec para la Innovación. He sido investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y docente en otras universidades y consultor también para empresas privadas en diferentes países. Y actualmente soy analista en el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Y espero aprender mucho durante esta jornada. Muchísimas gracias, profesor. Mauro y Cristian son parte del equipo de coordinación de la comunicación que estamos efectuando hoy día. Por favor, Mauro, si nos acompañas también con tu presentación. No se escucha más. Mi nombre, hola, saludo a todos, muy bienvenidos. Agradezco y valoramos profundamente esta actividad. Mi nombre es Mauro Salazar. Yo estoy vinculado al doctorado en comunicación y a lo que es el Observatorio de Comunicación Crítica y Sociedad. Y ciertamente también hemos venido desarrollando distintos coloquios y actividades de extensión desarrollado a la matriz de educación superior chilena y sus distintas tipologías de capitalismo académico, diría yo. Por lo tanto, estamos atentos, digamos, a las complejidades y a los entornos cambiantes que la universidad tiene como desafío en un contexto de debacle, de paradigmas, de certeza, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente enriquecedor estar en este espacio. Así que muchas gracias, Danilo, por vuestra gestión y también a Carlos del Valle. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pues, estamos a las órdenes. Como les dije, aspiro yo que esto puede ser un... Este espacio, este momento, puede ser un espacio de compartir y de hacernos amigos, ¿no? Entiendo yo que estamos llenos de expectativas. El deseo es, pues, consolidar, como les dije, una iniciativa para innovar los procesos de educación superior universitaria en América Latina. Y, de alguna manera, compartir esas inquietudes con la UDUAL, ¿sí? Que va a estar presente, entiendo, en el Encuentro Mundial de Educación Superior Universitaria. Es así, doctor Roberto. Ustedes van a estar presentes en el encuentro, ¿no? En efecto, hemos sido invitados a participar y probablemente a exponer un documento que hemos elaborado para la conferencia. Sí. Una pregunta tal vez indiscreta. ¿Sería posible que de los resultados interesantes que pudieran salir esta mañana, se pueda incorporar algo en su documento? Bueno, por supuesto que siempre los documentos pueden mejorarse. Este fue un documento que nos tomó un poco de tiempo consensarlo entre el Consejo Ejecutivo de la UDUAL, que es el órgano colegiado de gobierno, y distintas voces que participan. Bueno, no puedo asegurarles que podamos meter estas cosas que hoy se puedan decir, pero por supuesto que yo tomaré notas y me serán seguramente muy útiles. Cualquier documento siempre es mejorable, ¿no? Esto es algo muy dinámico. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo sé que es una petición bastante atrevida, así que tomémoslo como una broma de mal gusto, si acaso es lo menos que se puede hacer. Muchas gracias. Empezamos nosotros entonces esta mañana planteando una problematización que yo ya les compartí en un documento, es feo decirlo así. No sé si es posible tal vez compartir nuevamente este documento. Carlos, por favor. Estaba, claro, viendo cómo es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y estarlo quizás de una manera, pero no sé cómo se va a... Vamos a estar viendo ahí en el fondo, pero estaba por chat quizás compartirlo, ¿no? Yo no puedo compartir desde el chat. Pero bueno, me interesaría poder compartir una diapositiva que grafica de alguna manera la pregunta que se había planteado para empezar la problematización. La pregunta es, ¿qué es aquello que condiciona el desempeño de la Universidad Pública en Latinoamérica? Es una pregunta bastante, en realidad, amplia, muy fuerte. A ver, vamos a ver si la puedo compartir desde aquí. Sí, sí, sí. ¿La pueden ver en la pantalla? Ahí se está compartiendo. Ya, perfecto. Entonces... Aquí está. Bueno. Bueno, si gustan, yo puedo dar, como se dice en el fútbol, la patada de salida para iniciar la conversación con los compañeros panelistas, todos ellos muy distinguidos, ellos y ellas, respecto de... ¿Quieren? Puedo empezar a decir algunas cosas que yo he observado como secretario general en la región. Bueno, la pregunta sería, ¿qué cosas condicionan a la Universidad Pública en América Latina? ¿La condicionan para qué? ¿No? ¿Para servir a la sociedad, por ejemplo? ¿No? Si ese es un asunto que creo que es absolutamente fundamental. ¿No? Bueno, yo diría que ahí hay varias cosas que son factores exógenos a la universidad, a las universidades, y algunas que son endógenas a las mismas, ¿no? Desde luego, yo creo que algunos condicionantes que habría que tomar en cuenta, a mi juicio, para que las universidades públicas, públicas, y tal vez incluso hasta las privadas, algunas de ellas puedan servir a la sociedad, son temas que tienen que ver con cómo desde hace 30 o 40 años, yo creo que se nos ha... cómo se metió ciertas ideas, cierta concepción, cierta epistemología respecto de lo que es la universidad, ¿no? Y esto quiere, por ejemplo, yo diría, los rankings, los rankings es un condicionamiento fundamental y muy infortunado, yo diría, para poder que las universidades puedan servir a la sociedad. las universidades están más preocupadas por ver qué lugar ocupan y qué cosas hacen con respecto a las variables que los rankings determinan, que muchas veces poco tienen que ver, ¿no? Como además son generalmente eurocentrados o tienen que ver con el norte global y poco tienen que ver con las realidades latinoamericanas y caribeñas, se convierte, pues, en un asunto, pues, muy, muy, muy difícil. Entonces, los rankings son un tema, me parece nefasto, ¿no? A mi juicio, para poder servir realmente a la sociedad. Otro es el tema del financiamiento. El financiamiento es una restricción enorme que ha venido dándose como resultado desde hace 30, 40 años, en donde la universidad privada fue privilegiada respecto de la universidad pública, ¿no? Y los estados dejaron de invertir en universidad pública. Chile es un ejemplo conspicuo de eso, ¿no? Y hoy lo está haciendo, de alguna manera, lo intenta hacer Brasil y lo mismo está pasando en muchos otros países de América Latina. No hay que perder de vista que la matrícula total de educación superior en América Latina está controlada por las universidades privadas en un nivel de 53%, ¿no? La mayoría de los estudiantes latinoamericanos y caribeños están educados en universidades privadas. Otro condicionamiento que yo pondría en la mesa es una suerte de colonización, ¿no? Que hay de parte de... que las universidades han sufrido. Las universidades, como ya adelantaba un profesor, y alguna vez alguno de ellos me preguntó, usted me dice, ¿usted para dónde mira? ¿Para el norte y para el sur? Las universidades latinoamericanas principalmente miran para el norte, ¿no? Miran para el norte y para Europa, ¿no? Poco miran para América Latina y por eso, efectivamente, las universidades latinoamericanas en su conjunto tienen enormes dificultades, por no decir muy pocas posibilidades, hasta la fecha, a pesar de distintos esfuerzos que se han hecho en esa dirección, de dar respuestas de subcontinente de la región a los ingentes problemas que ya teníamos desde que Raúl Previs en los años 60 o 50 dijo que esta era la región más desigual del mundo y que ahora son peores con la pandemia. Entonces, hay una colonización, ¿no? Con todo respeto a los rectores y las rectoras están pensando y los investigadores están pensando más en escopus, en los rankings, en cómo se replican realidades que no tienen nada que ver con América Latina y el Caribe, que tienen que ver modelos educativos, didácticas, en fin, tienen una serie de características que impiden, ¿no? A mi juicio. Entonces, yo adelantaría para empezar y no tomar demasiado la palabra algunas de estas cosas como las restricciones que yo observo que tienen las universidades latinoamericanas públicas para servir a la sociedad. Magnífico. Muchas gracias, doctor Escalante. Algunos de nuestros honorables invitados podría tal vez o desea tal vez corroborar algo más de lo que dijo el doctor Escalante o tal vez quiere agregar algo. ¿Hola? Sí, yo. Por favor. Doctor, escuchamos. Sí, yo, me parece que es un tema obviamente muy complejo y amplio. Por supuesto que hay, yo diría, por un lado temas estructurales, ¿no? Que tenemos en la universidad latinoamericana que tienen que ver con la infraestructura, con el tipo de instituciones que somos, con las capacidades que tenemos, que pasan por el financiamiento, por la gobernanza, por la infraestructura, por la, por supuesto la historia, ¿no? Creo que hay una historia, una identidad de la universidad latinoamericana, yo no solamente diría pública, yo creo que tenemos que también hablar de las instituciones privadas porque ofrecen un servicio público, porque están formando ciudadanos y porque están formando profesionistas, ¿no? Que van a servir a la sociedad, entonces, la lista sería muy larga de cuáles son todos los problemas estructurales que tenemos en las universidades latinoamericanas, el tipo de instituciones, cómo se ha conformado, cuáles son los objetivos de las universidades, donde el tema del servicio, donde el tema de la cultura es muy importante, a diferencia de otros sistemas universitarios en el mundo, donde no tienen tanta presencia estos asuntos, pero yo sí me quisiera también centrar en la otra parte y es qué han hecho las universidades latinoamericanas, ¿no? Yo creo que también hay una falta de visión muchas veces donde los gobiernos y el contexto importan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la visión que han tenido los estados latinoamericanos, los gobiernos, para ubicar cuál es el papel que debe tener la educación superior en América Latina? Y a mí algo que siempre me ha preocupado mucho también es a veces esta victimización que hacemos desde la universidad latinoamericana por decir el contexto es muy apabullante, ¿no? Hoy existen unas dinámicas de construcción y de creación del conocimiento a las cuales no nos podemos alejar. En efecto, hay temas que nos han, que nos, en un sentido, evidencian sobre el papel que tenemos hoy en las actuales dinámicas de construcción de conocimiento en el mundo. No figuramos del todo en estas dinámicas, ¿no? y eso tiene que ver con un tema cultural de idioma del tipo de instituciones en las que se han desarrollado, pero yo creo que no es suficiente solamente decir los rankings nos afectan y no realmente muestran cuál es la situación real de nuestras universidades. Yo creo que los rankings como los exámenes estandarizados que desde luego hay que discutirlos, pero son fotos y yo creo que los rankings son una foto muy incompleta de muchas cosas y yo he sido muy crítica de cuál ha sido el papel de los rankings, pero al mismo tiempo creo que están también hablando de que en muchos sentidos a nuestras instituciones les falta incorporarse en estas dinámicas de cómo se hace hoy el conocimiento. Yo creo que no son temas que estamos metiendo en las agendas de nuestras instituciones, en los temas de las colaboraciones, yo creo que hay todo un tema donde es muy importante la cooperación desde luego entre las instituciones, en los proyectos de investigación, etcétera, pero también estamos enfrentando un mundo donde la competencia es muy importante. Entonces, ¿cómo nutrimos la cooperación en América Latina, pero al mismo tiempo los países están compitiendo porque hoy en día atraer el talento en los países es muy importante y por eso están cambiando políticas de migración y de muchas otras cosas? Entonces, nos encontramos como siempre en esta dinámica, siento que siempre hay un ir y venir y me parece que hace falta también esta autocrítica y esta crítica de dónde estamos parados, de por qué tenemos esta incapacidad de tener visión a mediano, a largo plazo, de construir estas políticas donde sí preservemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestra identidad, pero donde podamos ser capaces de incorporarnos en estas dinámicas donde hay ciertos juegos, donde hay ciertas reglas y donde vale la pena preguntarnos qué parte queremos tener en estas dinámicas, ¿no? Que también existen, que también están ahí y bueno, yo ahí dejaría la primera participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alma. ¿Alguien más que considere que falta decir algo con respecto a los condicionantes del desempeño de la Universidad Pública en Latinoamérica o quizás tal vez el profesor José quiere agregar algo respecto a lo que podrían ser los condicionantes del desempeño de la universidad en España tal vez? Sí, bueno, yo en concreto puedo hablar del ámbito en el que estoy trabajando más estrechamente que es la digitalización y actualmente lo que se está trabajando mucho es un poco no digamos reinventar la universidad sino transformarla a través de la digitalización y obviamente son modelos que se pueden desarrollar en España y por extensión en Europa no necesariamente tienen que ser los que funcionen para América Latina porque son casos obviamente diferentes y uno de los grandes esfuerzos que está realizándose ahora es el de preparar a las nuevas generaciones para los empleos del futuro y el tema de la digitalización es muy importante porque por ejemplo el futuro del trabajo está muy marcado por este aspecto de tal forma que el concepto tradicional que se tiene de universidad como lugares de transmisión de conocimiento no tiene por qué reproducirse necesariamente en el futuro en estos términos sobre todo en los años 70 ha habido un acceso masivo a las universidades y eso se ha notado en la diferenciación también en lo que viene a ser el tipo de empleos que desempeñan las personas que son graduadas egresadas con el tipo de empleos que desempeñan las personas que llevan a cabo formación vocacional o formación profesional que se llama entonces en ese sentido el papel de la universidad está cambiando en España y por extensión en Europa y se está digamos un poco reinventando y la digitalización es una parte importantísima en este caso Muchísimas gracias profesor no sé si se desea tal vez agregar algo más alguien más A mí me gustaría señalar de que tenemos que partir también de algunos datos de la realidad en relación a los condicionamientos creo que un dato de la realidad es que las universidades reproducen al interior de las mismas las diferencias que existen en la sociedad esta reproducción de las dinámicas sociales políticas económicas al interior de la universidad introducen esos condicionamientos que mencionaba creo que si la universidad acepta de manera acrítica estos condicionamientos se suma a la construcción de estas diferencias en cambio si la universidad se plantea una discusión necesaria de estas diferencias creo que puede aportar soluciones hacia el futuro un condicionamiento por ejemplo que proviene de estas diferencias tiene que ver con el desarrollo un desarrollo que en América Latina está teñido por la desigualdad y la pobreza si la universidad no repiensa los modelos de desarrollo y contribuye con el conocimiento a resolver este enorme desafío que es la desigualdad y la pobreza condicionamiento por cierto clave para poder resolver el modelo de desarrollo estaría reproduciendo estas diferencias que mencionábamos anteriormente y no contribuyendo justamente a la solución de los problemas me parece que ese es un dato interesante a considerar en materia de condicionamiento a la actuación de la universidad hay un segundo elemento que me gustaría destacar en línea con lo que el colega de España señalaba hay un proceso de digitalización si bien es cierto los problemas y los desafíos preexistentes a la pandemia no han desaparecido con la pandemia sino todos los contrarios se han profundizado también es cierto que la pandemia ha generado la necesidad de soluciones que han acelerado profundamente cambios que venían suscitándose pero que han sido tremendamente tremendamente acelerados catalizados por la pandemia como es el caso de los procesos de digitalización que no solo alcanzan al conjunto de la sociedad sino también obviamente a la vida universitaria modificando modificando los modos de relación con los estudiantes entre los docentes entre sí y por cierto las relaciones también de la universidad con el medio es decir que ahí hay otro condicionante que me parece que es fundamental que es el proceso de digitalización que también es cierto está en el corazón mismo de este nuevo modelo de economía o capitalismo digital que se despliega en la sociedad condicionante que creo que la universidad debe tratar también de analizar no solo en relación a la sociedad sino también a su propio funcionamiento interno Muchas gracias doctor Antonio Doctor Danilo yo quisiera decir algo respecto de este tema de la digitalización hay creo que otra vez una la digitalización cierto está y está desarrollándose a velocidades extraordinarias y está transformando el mundo laboral el mundo financiero en fin todos los aspectos y como decía el profesor que me antecedió en la palabra ciertamente la educación pero ojo primero no estamos haciendo una educación a distancia o virtual realmente estamos haciendo educación remota de emergencia y demás y eso no es educación virtual que use adecuadamente las herramientas digitales o cibernéticas pero el tema el tema no es eso a mi juicio el tema es para qué queremos hacer eso ¿no? cómo podemos usar la inteligencia artificial por ejemplo para promover la inclusión social en nuestras universidades que es extremadamente heterogénea en nuestros países en Argentina es bastante alto en el Uruguay igual en Cuba igual pero en el resto en el resto del continente es muy baja hay países que tienen un nivel de incorporación bajísimo de cobertura ¿cómo usamos la sociedad cibernética que hoy tenemos para eso? ese es el tema esa es la discusión y por lo tanto ¿qué modelos educativos necesitamos implementar? ¿qué pedagogías necesitamos implementar? ¿cómo tenemos que capacitar a nuestros profesores? ¿qué tipo de inversiones hay que hacer? ¿cómo hay que reorganizar la gobernanza de las universidades? eso es lo que hay que discutir ¿no? no decir tenemos más no necesitamos más computadoras o más nodos no si no sabemos si el barco no no tiene no tiene rumbo no va a llegar a ninguna parte muy bien muchas gracias doctor doctor Augusto por favor perdón doctor Augusto luego la doctora Anaí ¿está bien? por favor sí podemos hablar sí sí por favor sí cuando se habla de obstáculos la educación superior en América Latina creo que tenemos que tener en cuenta nuestras compartimentaciones fragmentaciones por ejemplo algo monumental es el hecho de que Brasil siendo la tercera parte de la matrícula universitaria de América Latina no está muy conectada con los países de habla hispana que tienen mucha resistencia para aprender el portugués y comunicarse e interactuar con Brasil que tiene universidades de rango mundial con 10 millones de estudiantes universitarios y sueldo del profesorado universitario en las universidades públicas equivalente o superior al de los profesores europeos esto es una realidad hay universidades con un potencial extraordinario luego hemos interrumpido experiencias de integración de cooperación como el MERCOSUR universitario que en los años 90 había avanzado mucho con un espacio de circulación de profesionales profesores en fin que era una avanzada importante el MERCOSUR universitario la única tentativa seria de integración universitaria regional en América del Sur y las compartimentaciones que tenemos entre universidades públicas y privadas entre universidades de distintos países y pese a los discursos integracionistas multiculturales nuestras fronteras siguen siendo importantes y arbitrarias porque tenemos muchas mucho menos barreras lingüísticas e históricas que las universidades europeas ¿no? entonces creo que las fragmentaciones son un obstáculo importante no tanto en el plano científico académico porque tenemos a pesar de la heterogeneidad de nuestras universidades tenemos en América Latina un potencial científico y académico muy muy importante con el número de investigadores profesores en fin y el conjunto América Latina tiene más de 300.000 graduados universitarios y científicos trabajando en el mundo en Europa por supuesto en Estados Unidos en África y en otros lugares en Asia también entonces no es tanto el potencial un obstáculo o sea las capacidades que tenemos científicas académicas sino las compartimentaciones políticas las fragmentaciones institucionales de modo que al interior inclusive de nuestros sistemas nacionales tenemos barreras barreras arbitrarias y algunas son estructurales como las barreras entre universidades privadas universidades públicas pero hay países como Chile que en realidad no tenía y no tiene tanto estas fronteras pero si en la Argentina si en otros países de modo que el principal obstáculo que tenemos para abordar vinculaciones de las universidades con la sociedad tienen que ver con nuestras fragmentaciones culturales institucionales y hasta políticas muchas gracias doctora Augusto doctora Anaí si agradezco a los a los que me precedieron acuerdo con las perspectivas que han ido planteando a mí me gustaría como vengo de la didáctica hacer una un planteo más interno a la propia universidad que en línea con lo que planteaba Alma de las tradiciones yo creo que también ahí hay cuestiones de la cultura y de la tradición universitaria que terminan haciendo obstáculo y la fragmentación de la que hablaba Augusto se da incluso al interior de las universidades y de las propias unidades académicas estamos muy fragmentados eso es parte de una cultura que se ha ido construyendo y también a nivel de los diseños y del desarrollo curricular si bien es cierto que en América Latina el servicio social tiene un peso fuerte en algunos países más que en otros por lo menos en Argentina la formación de los profesionales o sea la mirada es muy profesionalista en algunos casos está tecnicista y quedan algunos enfoques que deberían hacer esta formación ciudadana de profesional a veces muy flojos o planteados o fuera de lo curricular en las áreas de extensión de las universidades en el caso de Argentina y son actividades extracurriculares o bien están incorporadas pero fragmentadas de la formación central profesional y no terminan de articular en el profesional graduado o graduada me refiero a cuestiones como el enfoque social el enfoque de la inclusión incluso el enfoque de derechos están poco incorporados curricularmente incluso enfoques como el de género que es un enfoque que tiene mucho desarrollo en la actualidad aparece en la vida social de las instituciones pero no en términos de la didáctica no está incorporado pedagógicamente en la enseñanza con enfoque de género o en la enseñanza disciplinar de Fidel salvo excepciones por supuesto que las hay y lo mismo me parece que pasa con otras cuestiones que hacen a poder romper algunas de las fragmentaciones pero también a poder hacer algunos aportes otro tema propio de nuestras universidades tiene que ver con la formación y la selección docente tenemos docentes es cierto que esto va a cambiarlo con el tiempo pero que privilegian la producción y la investigación y diría que hasta cierto modelo de investigación y de producción que lo abarca todas las áreas y campos aunque esto vuelvo esto ha ido cambiando con el tiempo pero hay como una tradición una jerarquía en el modo de pensar respecto de las disciplinas y de los tipos de producción e incluso en los concursos la docencia en general termina teniendo menos peso y la innovación en docencia y la preocupación y el tiempo destinado a las actividades de docencia termina quedando menos valorizado me parece que todas estas cuestiones también hacen a bueno a cuáles terminan siendo los aportes de la universidad ¿no? porque si nuestros investigadores están más preocupados por el paper en la revista indexada y descuidan la docencia también descuidan las vinculaciones no las vinculaciones científico-académicas pero eventualmente están más vinculados con sus pares de Francia o de Alemania que con sus pares de la Universidad de la Vuelta o del departamento de aula en la propia unidad académica estas cuestiones culturales que tienen que ver con la tradición de la Universidad Latinoamericana me parece que inciden por supuesto que esto está atravesado por financiamiento por gobernanza infraestructura y y en la misma línea lo de la digitalización ¿no? yo acuerdo con lo que decía Roberto la digitalización un poco hay que pensarla en términos de para qué la queremos ¿no? una cosa es la digitalización en términos de la gestión y otra es en términos de la enseñanza y en términos de la enseñanza ¿con qué propósitos? porque también es cierto que podemos hacer enseñanza virtual de altísima calidad hay muchas experiencias en el mundo de esto pero que hay algo de la socialización profesional que supone la presencialidad o en todo caso actividades virtuales muy pensadas para que los procesos de identificación y transferencia se puedan generar que siempre es mucho más difícil porque los gestos profesionales los modelos profesionales esa parte de arte que tienen los saberes profesionales no está en un libro y se aprenden en el vínculo con otros en el vínculo con otros aún en nuestras aulas masivas ¿no? y en esto de la masividad creo que hay otra cuestión y es que la buena parte de nuestro profesorado sigue teniendo un alumno ideal y enseñando para un alumno ideal y entonces a veces la inclusión es relativa llegan a la universidad sobre todo universidades gratuitas y con ingreso y restricto con las zonas de Argentina pero no necesariamente se pueden sostener porque la enseñanza no está pensada para ellos ¿no? incluso la cultura a la que se nos busca incorporar no siempre tiene en cuenta las culturas de orígenes de los diversos estudiantes en muchos sentidos en muchos sentidos podría decir que en algunas carreras incluso en cuestión de género en otras en cuestiones étnicas pero también simplemente de grupos culturales de edad ¿no? de las lógicas de las nuevas generaciones bueno, me parece que hay muchas cosas de la cultura interna que también hacen a cierto obstáculo a estas cuestiones ¿no? no es que ven no sabrán gracias maravilloso muchísimas gracias es espléndido escucharles y luego poder ir sistematizando bueno, para mí lo es ir sistematizando todos los argumentos que ustedes han expuesto para tratar de describir esta esta problemática de la universidad tanto en Latinoamérica como en Europa y en España muchísimas gracias no sé si Carlos quieres tal vez tú comentar algo respecto al trabajo que estamos realizando y los argumentos o descripciones o explicaciones que han presentado nuestros invitados bueno, yo creo que se han planteado los temas como bien claves digamos a la hora de hacer un diagnóstico de hacer una evaluación sobre todo de las condicionantes que es lo que estamos viendo hasta ahora para pasar luego al segundo punto que nos hemos planteado que son qué problemáticas generan estas condicionantes que yo creo que ahí podemos entrar en varios aspectos digamos que nos van a dar luces sobre algunas cuestiones para ir avanzando en propuestas en cómo enfrentar esto pero yo creo que a nivel de diagnóstico me parece que está tan incorporada en los principales elementos que tienen que ver con las diferencias que hay en los distintos países de esta región latinoamericana desde luego también con otros territorios como el caso de Europa creo que creo que se han expuesto principalmente eso hay algunos algunos elementos que han surgido que probablemente ahora problematizar más esta influencia digamos estos contextos puedan desarrollarse más como el tema del rol del mercado de la lógica de consumo que de alguna manera como racionalidad también se va imponiendo no en todos lados desde luego hay que hacer siempre esas precisiones pero que podrían ir siendo desarrolladas en la segunda parte ya que vamos a entrar Muchísimas gracias Carlos Mauro ya que estás aquí acompañándonos ¿qué opinión te merece lo que estamos trabajando? ¿quieres corroborar algo? ¿quieres aportar algo? tal vez con respecto a la pregunta que hemos planteado la problematización respecto a la universidad pública en América Latina Lo que pasa ahí la aproximación que yo tengo que puede ser un poco localista tiene que ver con el régimen de mixtura del caso chileno el caso chileno entremezcla universidades digamos laica eclesiásticas privadas privadas con fondo público entonces hasta el año cincuenta y cuatro que es la creación del cremcio en Chile tenemos algo así como una triangulación de ocho o diez universidades que tienen esta peculiaridad ¿ya? entre lo eclesiástico lo laico y lo público en su registro llamémosle más más genuino se da una cuestión que yo remarcaría para el caso chileno que los procesos de masificación van golpeando la oferta estatal antes de la unidad popular ¿ya? el año sesenta y cuatro setenta y hay bastante estudio al respecto la demanda en el caso chileno sobrepasa algo así como insisto la oferta estatal en sus distintas variantes entonces hay cuestiones bastante esotéricas en el caso chileno por llamarlo de alguna manera en donde pese a lo que padecimos bajo la dictadura y toda la descentralización con su shock antifiscal ocurría algo ahí que siempre ha formado parte un contrafactual de una pregunta algo enigmática en donde otras lógicas educativas otros pluralismos otras formas de instrucción educativa estaban rebasando insisto la capacidad de respuesta estatal me tocó hace unos cinco años compilar un libro en donde participó desde José Joaquín Bruner a Juan García Huidobro el decano de la católica en nuestro país y tenían yo te diría a los que están acá un relativo consenso respecto a este fenómeno que estaba ocurriendo pre golpe de estado y que después ciertamente se aceleró de modo exponencial se generó una desregulación de una falta de mecanismos preventivos que fueron oceánicos ciertamente pero el caso chileno tiene esto en donde insisto los procesos de masificación entre el año 64 al 70 rebasan insisto la capacidad de oferta estatal y ahí se genera un tremendo lío o un desafío del punto de vista del estatuto de lo público ¿ya? cómo se reentiende cómo se resignifica en ese contexto que ya instala un primer problema creo que hay un hito en Chile antes de la misma unidad popular es una cuestión y lo último creo que el caso chileno es parte de una universidad jambultiana meritocrática de mucho prestigio pero las tasas de cobertura hasta el año 64 70 que Salvador Allende la expone la cuestiona en sus discursos de Guadalajara el año 72 son del orden del 8 al 10% por lo tanto la matriz chilena tiende a ser una matriz prestigiosa exportable pero intensamente elitaria yo agregaría estos elementos de contexto estos elementos de origen más bien genealógicos por llamarlo de alguna manera que tienen que ver insisto con las peculiaridades de mixturas del caso chileno eso Danilo y todo lo que están acá muchas gracias Mauro ok profesor Danilo si me permite a ver tenemos universidades tenemos bueno en América Latina y el Caribe tenemos una heterogeneidad universitaria amplísima universidades públicas universidades privadas de buena calidad de mala calidad tanto en lo público como en lo privado en fin unas más elitistas pero hay obviamente una estratificación de la de la de la educación muy clara y esto esto se ha acentuado profundamente con 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 la con la con la pandemia en donde tenemos universidades de elite no este generalmente son universidades privadas caras no donde se se educa núcleos específicos de la de la de la de la de la población y universidades más o menos grandes generalmente públicas donde los problemas de la de la calidad por ejemplo y entendida esta como realmente algo que alguna persona decía como meter dentro de las universidades es la problemática de 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 nuestras de nuestras sociedades como desde el inicio poder realmente formar gente que entienda los problemas sociales económicos de género en fin de todas estas cosas que que son las universidades pues que 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 están por abajo no ahora bien entonces tenemos una 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 estratificación que ha sido inducida no es gratuita no no es no es gratuita en chile bueno en chile fue muy fue muy claro y no solo en chile en chile fue el peor caso con la con la dictadura pero en todos en todos en todos en todos en todos los países hubo una promoción muy clara de la educación de la de la educación privada no sé por qué por qué se decía que había el binomio tamaño de la universidad calidad de la universidad era muy difícil de resolver y como las universidades públicas crecieron entonces no eran no eran de calidad entonces había que promover otro tipo de universidades que aseguraran la calidad para producir a los profesionales que el mercado de trabajo estaba 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 regiriendo entonces este 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 es realmente el el tema el peor enemigo de la de la de la de la educación y de la educación superior es el mercado es el mercado que pone a competir no a las universidades públicas con las universidades privadas en vez de a diferenciar esto que decía la profesora argentina al interior de las al interior de las universidades de las facultades o de las unidades académicas hay una preocupación más individual que colectiva no de realmente cómo trabajar juntos para resolver problemas y y bueno y eso eso es un resultado de esta esta oleada perdónen que lo utilice así pero de verdad de 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 promoción del mercado no a niveles muy 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 agudos no que ha dado como resultado esta 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 situación y el problema es ese el problema es entonces cómo eso nos permite entender o no si las universidades pueden y están equipadas dentro y con condicionantes externos también poder como yo decía servir a las sociedades universidades desde mi punto de vista y en la dual lo tenemos muy clarito universidades que no tienen identidad latinoamericana y caribeña para servir a la sociedad y no esto no quiere decir estar separados no es ningún nacionalismo rancio o romántico no no pero tenemos una identidad y muy clara no y tenemos problemas específicos muy claros tenemos que estar conectados con el mundo tenemos que usar lo que el mundo nos pueda ser útiles y ellos también aprender aprender de nosotros en de manera más o menos igualitaria mientras estas universidades no estén equipadas para servir a la sociedad pues en realidad no 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 ayudan mucho no no van a ayudar mucho a resolver los ingentes problemas que tenemos magnífico muchísimas gracias doctor roberto este en realidad es fascinante poder compartir bueno para mí que que siempre estoy ávido de poder compartir este tipo de diálogos es es fascinante me quedo capturado así que les ruego me disculpen nos va a hacer falta tiempo quizá para poder abordar con mayor efectividad y obtener nuestros nuestros objetivos y propósitos planteados esta mañana así que me gustaría poder de alguna manera acordar con ustedes cuáles serían más o menos los condicionantes que de alguna manera son anclas que impiden el desarrollo de la universidad o en su defecto de ellos mismos se podría obtener una respuesta para poder promover el desarrollo y mejoramiento de la educación superior universitaria ustedes pueden visualizar en sus pantallas que tenemos allí una presentación es una diapositiva ¿verdad? y en esa diapositiva está colocado bueno como condicionantes en grandes categorías que abarcarían todas las fenomenologías que hemos que ustedes han descrito con mucha claridad con mucha precisión se señala el mercado global el sistema político institucional que también es internacional el sistema de enseñanza aprendizaje y las percepciones individuales ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí? ¿sí? y lo digo así porque ustedes luego pueden visualizarlo en el documento no sé si es posible tal vez visualizar el documento que tienen no sé se puede compartir en la pantalla ¿se ve en la pantalla? yo solo veo una diapositiva una diapositiva perfecto entonces voy a proceder ahora Carlos tú tienes tal vez el documento ¿podrías por favor compartirlo? ¿el proceso del conversatorio? sí lo tengo aquí ya por favor vamos allí observar ya perfecto eso un poquito más arriba para poder mirar allí sí vemos allí los condicionantes de desempeño de la educación superior universitaria y tenemos pues colocados allí como categorías ¿no? el poder político que serían sistemas fenomenológicos si se quiere con el permiso del doctor Augusto Pérez Lindo que bueno él conoce con mayor claridad y precisión todo lo que sería la conceptualización fenomenológica yo la denomino así también por aprendizaje y enseñanza de él estos serían sistemas fenomenológicos de poder político mercado paisajes socioambientales y universidad pública ¿no? luego estaría otra categoría las relaciones de interdependencia entre educación universitaria y mercados de bienes y servicios otra categoría de condicionantes serían características básicas de los mercados de bienes y servicios la superestructura de la universidad pública los retos de la universidad ante la sustentabilidad y sostenibilidad de la vida ahora lo que yo pretendo con esto es que miremos que estas categorías son válidas en tanto que se corresponden incluso con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU ¿sí? porque pocas veces nos ponemos como propósito tratar de afectar este encadenamiento entre la universidad y los poderes políticos que la hacen surgir que la institucionalizan con los mercados mercados financieros mercados laborales los mercados académicos ¿no? ¿sí? que de alguna manera están constantemente orientando el comportamiento tanto de los docentes como de los investigadores y de las instituciones universitarias ¿sí? y vemos que es posible ¿no? en algún momento y lo comentábamos con Antonio que por ejemplo se considera como necesario que la universidad constituya la fuerza que orienta los procesos históricos sociales de las comunidades en las que está inmersa y que lidere esos procesos que vaya adelante ¿no? como una especie de locomotora que va arrastrando todos los vagones que componen la sociedad y la universidad debería desempeñarse de esa manera ¿sí? pero sin embargo no sin embargo algo alguien colocó a la universidad esa locomotora detrás de los vagones y es como pretender que la locomotora empuje los vagones desde el final y no que los arrastre desde adelante utilizando un poco el simil entre caballos y carretas o carruajes se podría decir se ha colocado a la universidad detrás de las carretas a ver los caballos detrás de las carretas ¿no? ¿sí? entonces es posible alterar este orden es posible modificar este orden ¿sí? es posible colocar a los caballos delante de las carretas nuevamente es posible colocar a la universidad delante de los procesos políticos profesor Danilo a mí me gustaría participar por favor doctora tenga la palabra sí yo quisiera traer un tema a la mesa que no hemos discutido del todo y que tiene que ver con esto que está planteando y con los retos de las instituciones de educación superior hoy en día y para mí es el tema de la pertinencia ¿no? y ya se hablaba hace rato y se ha mencionado por supuesto la pandemia porque no podemos obviar que las instituciones de educación superior pasaron por este proceso que hay que ver que hay instituciones que estaban más preparadas para un evento como el que todo el mundo vivió y hay regiones que estaban más preparadas que otras ¿no? entonces me parece que que hoy en día el tema de la pertinencia es relevante porque yo creo que estén en muchos cuestionamientos ¿no? tanto de de los estudiantes como de los académicos como de la sociedad la ¿para qué es pertinente? ¿para qué necesitamos instituciones de educación superior? yo he visto el proceso yo daba una clase ahora no la estoy dando pero vi el proceso de los estudiantes donde fuimos perdiendo muchos estudiantes que dejaron de ver a las a la universidad relevante los estudios que no le que no no se sintieron a gusto con esta transición que hicimos a modelos a distancia y que la pregunta era pues ¿para qué seguir estudiando ahorita? ¿no? ¿cuál es? ¿qué estamos ofreciendo como instituciones de educación superior? porque creo que atraviesa por muchos niveles esto y yo me parece que ante los retos ¿no? que nos plantean los objetivos del desarrollo sostenible de cómo nos adecuamos de cómo respondemos de qué está diciendo qué están diciendo qué van a ofrecer las instituciones de educación superior ante estos retos vale la pena preguntarnos sobre esta formación ¿no? regreso un poco a lo que a lo que decían ahí de la formación de las características de la formación ¿y cómo nos estamos adecuando? porque creo que el otro tema es la flexibilidad ¿no? a mí me parece que 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 seguir aferrados a esta idea ¿no? de por supuesto que la identidad define y por supuesto que la identidad ayuda pero creo que también restringe ¿no? y a mí me parece que que una cosa que tenemos en las instituciones de educación superior en América Latina que por supuesto son muy diversas es esta falta de adecuación esta falta de flexibilidad para cambiar y para responder a los retos y para decir a ver hoy en día el mundo por ejemplo muchos sistemas en el mundo están pensando en modificar la duración de los estudios universitarios bueno eso es impensable en América Latina porque tenemos una cosa muy fuerte como de la formación profesional especializada que que si entiendo de donde viene y que si entiendo su importancia y que por supuesto no aplica a todas las disciplinas pero si vale la pena preguntarnos que necesitan hoy las jóvenes y los jóvenes para incorporarse a la vida laboral y para la formación profesional y para responder a retos que antes no teníamos hace unos años ¿no? el calentamiento global no era un tema tan relevante hoy es fundamental ¿no? y entonces ¿cómo estamos respondiendo rápidamente? ¿cuáles son y aquí traigo temas ¿no? que tienen que pasan por la formación ¿cuáles son esas habilidades que deberíamos de estar ofreciendo hoy para que las jóvenes y los jóvenes de América Latina consideren que es relevante meterse a una institución de educación superior cinco, cuatro años de su vida y que al final esto va a redituarle ¿no? y va a ser relevante socialmente no solo estoy hablando del campo laboral pero el campo laboral es fundamental si no pensamos en el campo laboral o sea ¿para qué estamos formando a los jóvenes? y a veces es muy crudo pensar que claro hay una función profesional ¿no? de la educación superior pero bueno estamos formando a los futuros profesionistas a los futuros ciudadanos que tienen que adaptarse que adecuarse que responder a todos estos temas ¿no? a veces siento que es muy restrictivo ¿no? estos modelos que tenemos estas ideas que tenemos de la universidad latinoamericana de hecho al llamarle universidad latinoamericana yo procuro hablar de instituciones de educación superior porque justamente hoy la diversidad a eso nos lleva entonces yo quisiera traer estos dos temas la flexibilidad y la pertinencia como parte de este debate y como parte de qué estamos haciendo como instituciones en América Latina para responder a estos retos que nos plantean tanto los objetivos del desarrollo sostenible como las realidades que vivimos y una de las cuales es desde luego para nosotros en América Latina la desigualdad ¿no? que bueno estaremos discutiendo seguramente muchas gracias sí por favor doctor a ver ¿cómo poner a los bueyes adelante de las carretas? ¿no? si estas son las universidades y las instituciones de educación superior bueno yo creo que ahí hay dos por lo menos dos temas que hay que tomar en cuenta los gobiernos se han resistido ¿no? y hay ejemplos digo el terraplanismo y el negacionismo brasileño son ejemplos muy claros ¿no? los gobiernos se han han negado o resistido a entender y a poner como un insumo fundamental para el desarrollo la creación de conocimiento ¿no? y la a pesar de que la pandemia ¿no? ha demostrado que sin ciencia si tenemos millones de muertos tendríamos muchísimos más que los que que los que los que tenemos entonces hay este problema y eso se expresa por ejemplo esa falta de conciencia de los gobiernos de entender la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo se expresa en los recortes el CNPK que financia la investigación en Brasil ha recibido recortes brutales de más del 50 o 60% no recuerdo ahorita y en México por ejemplo no ha habido un incremento sustantivo y así en muchas otras partes ahora ese es un primer asunto la otra cosa es efectivamente las universidades tienen que dedicarse a hacer cosas que realmente como se decía sean pertinentes y pertinentes a nuestra realidad no a la profesora le incomoda que hablemos de la universidad latinoamericana pero yo creo que si hay que hablar de las universidades que viven y trabajan en un territorio que tiene particularidades específicas distintas de las de otros países déjenme rápidamente describirles en el año 2018 si mal no recuerdo el CIMBESTAP mexicano el CONACID que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología la Academia Mexicana de Ciencias el Gobierno de la República la UDUAL y otras universidades la UNAM y demás y convocamos a una cosa que llamamos la Agenda Ciudadana para la Ciencia la Tecnología y la Innovación y le preguntamos a la gente que pensaban que debía de estudiar la universidad a qué se debería de dedicar y claramente dijeron agua educación alimentación cuidado de los recursos naturales y las universidades en lo general no están hay unas que sí por supuesto y tienen mucha mucho lustre y estas cosas no se están dedicando a estas a estos temas los temas los temas ambientales están más en manos de los gobiernos y de las agencias multilaterales que de las universidades esa es la realidad y finalizo diciendo una cosa también las universidades tienen que efectivamente capacitar a gente para el trabajo y que se gane la vida pero no son fábrica de empleados no tiene no sería terrible pensar que son a esos para lo que tenemos universidades e instituciones de educación superior nuestros ingenieros tienen que saber hacer puentes y que no se caigan pero sobre todo tienen que saber que los usen que los puentes se usen eso es lo más importante muchas gracias doctor Augusto usted quería decirnos algo por favor muchas gracias bien yo en 1985 publiqué un libro sobre universidad política y sociedad donde fundamentalmente traté de investigar las condiciones de éxito de las vinculaciones entre la universidad y la sociedad en distintos países en distintos modelos y lo que vi desde el punto de vista sociológico es que lo que define el éxito es el modo de articulación de los productores de conocimiento con las necesidades de la sociedad con los actores sociales en China en Rusia en Europa en Estados Unidos en América Latina el caso es que en América Latina hay una tendencia academicista corporatista y hasta política para encerrarse en la endogamia en la reproducción de sus propias actividades pero en los años 80 todavía prevalecía de manera total este modelo de la universidad credencialista profesionista en América Latina pero ya en los 90 la mayoría de las universidades latinoamericanas tenían secretarías de extensión de vinculación tecnológica de investigación de transferencia de conocimientos y a fines de los 90 ya Brasil había creado 400 las universidades brasileñas habían creado 400 incubadores de empresas luego la Argentina 20 incubadores de empresas y centros tecnológicos y ya para el año 2000 había en América Latina programas interesantes de vinculación con organizaciones sociales empresas de todo tipo de modo que América Latina tiene ahora una experiencia muy importante en algunos casos mejor que la de Europa digo en el campo agropecuario Brasil y Argentina han creado consorcios de biotecnología agropecuaria que son vanguardias mundiales ¿no? y que han estado enseñando a productores europeos e inclusive norteamericanos en experiencia de siembra directa de aplicación de biotecnologías en la agricultura esto para decir que por un lado tenemos un modelo de desarticulación todavía entre la universidad y la sociedad pero que también tenemos experiencias avanzadas importantes en México en Argentina en todas partes en distintos grados universidades privadas y universidades públicas porque hay que notar que hay universidades privadas que son avanzadas en ciertas cosas desde proyectos comunitarios hasta proyectos de medicina o proyectos de ingeniería digo la universidad de Monterrey por ejemplo hablo de universidades privadas universidades públicas de todo tipo la universidad de Buenos Aires ha estado realizando este emprendimiento y exportación de conocimientos en diferentes niveles bien pero todavía no tenemos a nivel público a nivel gubernamental a pesar de que hubo un intento inclusive de explicitar este proyecto en Ecuador Ecuador es tal vez el único país que intentó formular un proyecto de sociedad del conocimiento con movilización de las universidades pero esto también quedó parado como el caso del Mercosur universitario que tuvo grandes avances y luego quedó parado por razones políticas por visiones de estrategias políticas que no fueron finalmente a ninguna parte ¿no? entonces tenemos esta contradicción en América Latina entre una disponibilidad de recursos científicos académicos muy importante y una desarticulación entre el potencial que existe y las demandas de la sociedad últimamente por ejemplo en el caso argentino últimamente en estos últimos años ha habido tentativa de romper con esta barrera la CGT la Confederación General de Trabajo se presentó ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ver cómo los ayudaban a crear emprendimientos de cualquier tipo y a su vez se acaba de decidir un fondo de 100 millones de dólares para crear emprendimientos tecnológicos con ayuda de las universidades de modo que hay de pronto esta voluntad esta conciencia de que las universidades pueden contribuir a responder a las demandas de los objetivos del desarrollo sustentable que se ha propuesto a través de Naciones Unidas tenemos una capacidad para eso en todos los niveles quiero señalar que cuando se habla de experiencia de digitalización por ejemplo que tenemos déficit de digitalización piensen que en países como Ecuador inclusive Argentina y otros la digitalización ha llegado a las comunidades indígenas y tenemos en la Argentina en Neuquén en otros lugares y en otros países de América Latina comunidades indígenas con un alto grado de digitalización comunitaria más importante que la digitalización de comunidades urbanas en Europa por ejemplo aunque muchos ignoran estas experiencias ¿no? entonces el problema el límite no es tecnológico sino de las políticas del conocimiento de las estrategias del desarrollo con uso intensivo del conocimiento en este mismo momento hay movidas importantes de universidades de Salta Jujuy en la Argentina trabajando para la industrialización del litio hay movidas de en distintos países para abordar la los problemas de la pobreza en fin hay iniciativas pero todavía a nivel estatal a nivel político estas estrategias no aparecen como algo importante y prioritario e inclusive en las universidades de pronto sigue prevaleciendo la idea de que nuestra misión principal la misión credencialista de generar diploma diplomar a la gente dice no el problema de América Latina ya no es del déficit de recursos humanos universitarios hay que tener en cuenta esto el déficit principal es el aprovechamiento del potencial científico tecnológico académico educativo que ya tenemos razón por la cual emigran de América Latina científicos tecnólogos y profesionales en cantidades monumentales 300.000 graduados universitarios de la Argentina 12.000 doctores que hay de toda la disciplina casi el 50% está trabajando en el exterior entonces el problema que tenemos que resolver es la valorización por un lado del potencial que tenemos y por otro lado el aprovechamiento resolviendo los problemas y las demandas de la sociedad muchísimas gracias doctor yo creo que por favor doctor si yo quería retomar el planteo de alma me parece que el tema del sentido es central porque el cambio de época también deja el sentido original de la universidad lugar de templo del saber en una sociedad del conocimiento pues bueno queda un poco en entredicho y por lo tanto hay que repensar ese sentido hay que repensar ese para qué por supuesto se está haciendo no digo que no pero digo tiene que encontrar su lugar en este contexto y que sea visible y valorizado este lugar y me parece que ese es uno de los puntos de lo que planteaba Alba que comparto totalmente y lo otro en línea con lo que decía Augusto y sin desconocer para nada la importancia de esta política yo vuelvo a una cuestión más micro también es cómo curricularizamos estas cuestiones porque cómo formamos a nuestros graduados a nuestras graduadas para que puedan encontrar su inserción con flexibilidad porque a veces estamos formados formadas para una tarea o para un conjunto de tareas y cuando no encontramos el espacio vamos a donde mejor nos ofrece ese espacio y otra vez tiene que ver con cómo se forma no sólo como profesionales sino para la ciudadanía como se decía antes y también con flexibilidad no sólo la flexibilidad curricular en términos de los años de estudio que en nuestros países tiene mucho que ver con que el título es directamente habilitar entonces bueno eso da menos flexibilidad sino también como en la formación misma la flexibilidad aparece en términos de la generación no sé si emprendimientos aquí es la mejor palabra de nuevos puestos de trabajo de nuevos usos de los saberes aprendidos en la universidad que generan otros tipos de trabajo finalmente ¿no? que por supuesto esto requiere políticas pero también requiere la flexibilidad y la formación de los graduados y de los graduados y por ende un diseño curricular que parta de un diagnóstico pero de una perspectiva también ¿no? no se trata de formar para los puestos actuales sino para que inventen los del futuro y esa flexibilidad me parece que nos falta no digo que no hay nada porque tenemos graduados de muy buen nivel capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos no estoy tan segura si a los cambios sociales y a los cambios de época bueno nada es una reflexión en voz alta respecto de algunas de las cuestiones que aquí se plantearon porque esa flexibilidad también permitiría no solo a la universidad como institución sino a sus estudiantes a sus graduados intervenir para resolver los problemas sociales y en línea con esto de los objetivos del desarrollo sostenible ¿no? no solo en términos institucionales sino también personales y una última cosa que no me quiero olvidar es que muchas de estas cosas en realidad requieren trabajo colectivo requieren generar las condiciones y acá de políticas más internas por supuesto de las políticas externas pero también de las políticas internas de los distintos niveles de funcionariado a nivel de la universidad de las facultades de los departamentos de las carreras requieren trabajo colectivo tejido de redes y eso también tiene que ver con las condiciones de trabajo ¿no? tampoco podemos olvidar porque si no caemos en un voluntarismo el trabajo de los docentes profesor Danilo profesor Danilo quisiera hacer un comentario a la profesora Mastache que creo que es muy importante ella tiene toda la razón necesitamos un cambio curricular muy importante que entre otras cosas puede significar efectivamente no tener que estudiar cuatro o cinco años o seis años ciertas carreras y demás y hay una resistencia los abogados por ejemplo nosotros tenemos una asociación de abogados latinoamericanos y caribeñas y hemos discutido con ellos la posibilidad de acortarla bueno y hay una protesta brutal pero yo quería decir que hay ejemplos efectivamente que de cambios curriculares de flexibilidad que podrían ser muy útiles y conectar a la gente que se está formando con los problemas los médicos ¿no? ¿cómo se forman los médicos en Cuba? yo visité recientemente la escuela latinoamericana de medicina esta escuela que fundó Fidel Castro en los años 80 después del segundo semestre los estudiantes están tocando a los enfermos ¿no? están si ustedes le preguntan a la universidad de ciencias médicas de La Habana ¿de qué tamaño es el campus? el campus es la ciudad de La Habana ¿no? ese es el campus de esa universidad ¿por qué? porque los estudiantes combinan sus clases ¿no? con el trabajo los dentistas es otro ejemplo los dentistas empiezan a a mirar bocas y a y a tratar dientes y demás desde 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 que desde que se están formando entonces ese tipo así deberíamos de hacer con los economistas con los biólogos meterlos a las comunidades la universidad autónoma de Nicaragua tiene un trabajo en el campo ¿no? muy 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 provechoso donde los estudiantes se están formando en las comunidades y están están aprendiendo en el Ecuador ha habido ejemplos también de de ese tipo que Rafael Correa canceló porque dijo que que eso no era universidad en fin eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que hacer ¿no? lo que pasa es que efectivamente quien sabe seguimos todavía convencidos infelizmente que a los estudiantes solo se les puede enseñar algo encerrados en cuatro paredes ¿no? Correcto muchísimas gracias doctor Danilo me permitís un comentario al respecto brevísimo por favor indudablemente como se señalaba previamente la identidad de la universidad en estos nuevos tiempos necesita ser reconfigurada necesita ser repensada es fundamental esa búsqueda de una nueva identidad en estos nuevos tiempos de la sociedad y de la economía del conocimiento ahora bien esa identidad se construye no solo desde los datos identitarios internos sino que también se construye a partir de las relaciones y ahí me gustaría agregar a lo que señalaba el doctor Pérez Lindo que efectivamente la vinculación en América Latina en particular se ha desarrollado también por imitación no solo por inquietudes internas yo he estudiado el caso argentino y la vinculación tecnológica en particular la vinculación tecnológica nace en Argentina al calor de la sanción de la Vail Doll Act en Estados Unidos en 1980 las las primeras oficinas de transferencia de tecnología se instalan en el país pioneramente allá por el año 83 en algunas instituciones públicas desde el 85 en el CONICET y a partir de ahí se comienzan a crear en las universidades oficinas de vinculación tecnológica sobre todo en la década de los 90 con la creación de un gran programa nacional de vinculación tecnológica ahora lo que quisiera comentar es que en realidad esta esta vinculación se crea por imitación y no se ha repensado ese modelo de vinculación es un modelo con lógica de oferta en el que la universidad trata de ofrecer sus capacidades internas pero no repensar la problemática circundante como dije al inicio me parece que es esencial que la universidad piense críticamente críticamente no acríticamente piense críticamente la realidad circundante en la que encontramos en primer lugar este enorme problema de las asimetrías sociales los problemas de desigualdad y de pobreza entonces lo que digo es y por cierto cuando hace un rato mencioné la problemática de la digitalización estoy totalmente de acuerdo con el doctor Escalante que se trata de un problema instrumental y que el para qué lo teleológico del problema tiene que ser obviamente previamente definido pero dicho eso vuelvo a la problemática de la vinculación en la que también ingresa esta cuestión de la de los procesos de transformación digital creo que la vinculación en la vinculación tanto hacia afuera como obviamente internamente ya se planteó la problemática de la fragmentación también interna en la universidad pero en la vinculación hacia afuera se juega en gran medida la identidad de la universidad vinculación vinculación que repito no debe reproducir las asimetrías las diferencias de género de clase etcétera que observamos en la sociedad digo siguiendo de alguna manera el pensamiento de Bourdier sino que necesitamos pensar para la universidad un nuevo rol y ese rol repito se evidencia tiene evidencia clara y concreta se manifiesta en la cuestión de las relaciones y vinculaciones esto me parece fundamental para poder superar los viejos problemas estructurales que no han desaparecido con la pandemia y también los nuevos desafíos que se suman de la sociedad y la economía del conocimiento Muchas gracias Antonio me gustaría a mí de alguna manera retomar una pregunta ¿Quieres decir algo Danilo? Sí, perdón Alma Sí, está bien Alma, por favor Danilo, por favor Sí Bueno retomando aquí lo que lo que señalaba el profesor Ciénaga y lo que hemos discutido previamente yo sí quisiera decir que que ojalá el problema como lo decía el profesor Escalante fuera el mercado ¿no? Yo creo que parte del gran problema de la educación superior es justamente que reproduce todas las estructuras sociales que tenemos ¿no? Y un debate que no hemos dado aquí pero que es fundamental en la región es el acceso ¿Quién accede y quién no accede? y por qué accedes y cómo accedes y cómo generas mecanismos más justos de acceso a la educación superior porque finalmente si fuera solo un tema del mercado bueno pues en sociedades donde supuestamente no había un mercado no habría sistemas estratificados de educación superior pero estamos hablando de un nivel donde la discusión se tiene que dar fuerte sobre mecanismos de acceso sobre si solo estamos reproduciendo un tema de desigualdades y de quién tiene más capitales para acceder porque no solo es un tema de capital por supuesto económico sino también es un tema de capitales sociales culturales educativos etcétera y al final tenemos este gran dilema que además creo que ha sido importante de debate en América Latina si la educación superior es un bien público o no si es restrictivo o no si es si genera el acceso si es un servicio público o no y creo que también es un debate que se dio de hecho en la conferencia de educación superior mundial pasada donde la posición de América Latina era muy fuerte al respecto y creo que sí tenemos este empuje importante de debate pero lo que no hemos resuelto es cuáles son los mecanismos más justos de acceso por ejemplo yo creo que es un tema central por lo menos en México si es un tema que vale la pena discutir justo para debatir cómo estamos respondiendo como instituciones a estos grandes problemas sociales que existen en un país como como los nuestros en países como los nuestros bueno eso era nada más lo que quería apuntar creo que también ya estamos un poco sobre el tiempo entonces muchas gracias Almo no en realidad bueno antes de que sigamos adelante quiero yo agradecer al profesor doctor Roberto Escalante por su presencia la representación de la unión de universidades de América Latina y el Caribe es un honor para nosotros en realidad poder contar con su participación en vista de que ojalá los aportes que podamos nosotros construir al terminar este tiempo de nuestra conversación podamos también entregárselo a la UDUAL para que la UDUAL en su momento pues a lo mejor pueda nutrir también el amplio bagaje de conocimiento que ellos están operativizando en sus matrices pues institucionales doctor Escalante muchísimas gracias por venir por el tiempo que nos entrega en realidad pues creo que nos va a hacer falta tiempo ojalá podamos convocarnos para un nuevo encuentro después de hoy todavía no todavía tenemos algo de tiempito y lo digo de esa forma porque es sumamente valioso para mí poder conversar sobre esto con ustedes en vista de que es necesario converger voluntades con respecto a cómo identificamos las causas fundamentales de los problemas que están de alguna manera condicionando de manera determinante el desempeño de la universidad latinoamericana doctor Escalante muchas gracias profesor Danilo de verdad muchísimas gracias pido una disculpa a todos tengo yo ya había detido que no podía quedarme hasta el final este creo que esta discusión hay que seguirla lo más importante entre otras cosas es que hay que hay que debatir y tomar y tomar y tomar decisiones este y yo creo que ese ese es el tema y es parte de la esencia de la universidad ¿no? el debate la crítica la pluralidad de ideas ¿no? y hacer ¿no? tenemos que hacer y yo creo que las universidades latinoamericanas y caribeñas tienen mucho que hacer frente a la sociedad mucho ¿no? este no no han hecho lo suficiente hay ejemplos muy buenos hay ejemplos muy dignos pero pero así como como conjunto este que creo y perdón pero yo sí creo que el mercado que estratifica que divide que que contrasta es un enemigo de la colaboración de la cooperación del acceso a la universidad ¿no? pues tenemos por el mercado tenemos una y las políticas públicas tenemos pobres en exceso y ricos en minoría ¿no? precisamente por eso y los ricos si pueden ir a la universidad y los pobres no pueden hacer ¿quién es el responsable? el mercado en fin muchas gracias un saludo a todos y hasta la próxima muchísimas muchísimas gracias doctor hasta pronto adiós un poco un poco retomando esta despedida del doctor Escalante si me lo permiten lo que pasa es que se identifica el mercado como uno de los fundamentos de la fenomenología de la macro fenomenología que condiciona la universidad en el sentido de que el neoliberalismo que sustenta el mercado o funcionamiento del mercado contemporáneo es más visto como una matriz cultural y cuando el neoliberalismo es identificado como una matriz cultural básicamente es el el que inspira motiva dinamiza regula desregula todo el comportamiento social por eso se habla de mercado debería hablarse de mercados ¿no? ¿sí? en un sentido mucho más diverso mucho más amplio los mercados laborales los mercados culturales los mercados afectivos si se quiere ¿sí? en algún momento Eric Fromm hablaba precisamente del comercio afectivo ¿no? entonces de alguna manera tiene relación con con este concepto de los mercados afectivos pero en definitiva yo lo que quería preguntar y quería preguntárselo al profesor Escalante es posible que nosotros podamos cambiar este orden colocar la universidad delante de los procesos políticos que gobiernan o que dirigen a su vez las trayectorias históricos sociales de nuestros de nuestros países de nuestras comunidades de nuestras sociedades me interesaría en este momento conocer cuál es la experiencia que tienen en España en Europa a través de José María si me permite el profesor José María llamarlo así cuál es el rol que se le asigna en esta dinámica a la universidad en 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 España en Europa y luego y luego me va a permitir aclarar por qué yo hablo de la universidad si por favor quiero quiero también de alguna manera allí hacer un paréntesis no es mi intención es centrar o pretender decir que la educación superior es algo exclusivo de la universidad no debería hablarse de las instituciones de educación superior pero en la educación superior me parece que es la universidad quien protagoniza la realización y desarrollo de la educación superior y es por eso que se aborda el tema de la fenomenología de la educación superior desde la universidad y se habla entonces de educación superior universitaria perdón nuevamente estoy con usted profesor José María entonces yo preguntaba ¿cuál es el rol? ¿cómo el estado? ¿cómo los estados asignan este rol de la universidad ante la sociedad? ¿tiene algún peso la presencia o la voz de la universidad para los gobernantes en los distintos estados europeos? sí bueno hemos visto antes los condicionantes tenemos por un lado el mercado por otro lado tenemos también los gobiernos las entidades públicas y al principio parece como que efectivamente los mercados son los que dictaminan definen cuál es la demanda para las universidades un poco qué tipo de carreras hay que estudiar para poder tener éxito en esos mercados sobre todo laborales pero efectivamente la universidad tiene una gran tradición de hacer esos contrapesos y ahí resisten las carreras de humanidades de alguna forma ante unos mercados que están pidiendo perfiles claramente tecnológicos por ese motivo por ejemplo soluciones como la transversalidad de los contenidos son muy importantes y los poderes públicos al final establecen una serie de mecanismos de compensación en Europa en general no tenemos tanto problema de acceso a la universidad tenemos unas universidades públicas con una gran tradición y con amplias posibilidades de acceso para toda la ciudadanía pero por otro lado tenemos estas cuestiones de cómo varía la demanda y en ese aspecto tenemos casos muy claros como la diferencia de acceso a carreras STEM que son ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés y ahora mismo una de las problemáticas que más se ve es que este tipo de carreras hay una gran división por género hay hasta dos o tres veces más hombres que mujeres matriculándose en este tipo de carreras y esto se percibe como un problema porque tal y como decía la profesora Maldonado a veces no son condicionantes simplemente de monetarios sino que pueden ser culturales o pueden ser de otro tipo esa percepción de que ciertos tipos de carreras pertenecen solo a ciertos perfiles y en ese sentido estos condicionantes de los que hablamos de mercados y entes públicos pues tienen que los entes públicos tienen que estar al tanto para compensar ese tipo de situaciones por ejemplo la universidad en España ¿cómo aborda por ejemplo los estudios con respecto a pobreza? ¿Plantea soluciones dinamiza organiza al estudiantado para abordar problemas de pobreza en España? o sea como reto como una respuesta como una respuesta por ejemplo a este tipo de problemáticas de la población entiendo yo que obviamente los problemas o las fenomenologías de pobreza son completamente distintas en Europa y en España que lo que sucede acá en América Latina pero estamos hablando de la necesidad de que la universidad responda precisamente ante esas realidades locales entonces la pregunta sería ¿las universidades españolas responden a esos requerimientos de las sociedades españolas? ¿a esos problemas que se presentan allí? Sí vamos si bien los mercados como condicionante definen esta demanda sí que hemos visto que como han mencionado antes la agenda la agenda 2030 de las Naciones Unidas introduce una serie de aspectos entre los cuales están pues eso el hambre cero y erradicar la pobreza y poco a poco se ve que a día de hoy en España no hay universidad que no tenga los objetivos de desarrollo sostenible en su agenda ¿no? vamos por decirlo por decirlo así y con respecto pues eso la pobreza entendida en un sentido más amplio claro si no hablamos de cuestiones económicas podemos hablar también de otro tipo de desigualdades ¿no? pues eso desde el capital cultural hasta había mencionado los aspectos de género o el aspecto de la diferencia entre la población que reside en áreas rurales y áreas urbanas ¿no? y en este sentido salvar ese tipo de situaciones es importante y de ahí la digitalización que cuando hablo de digitalización no hablo solo de clases online hablo de introducir las tecnologías digitales en todos los aspectos de la universidad pueden ser una ayuda ahora vemos cosas como que una persona en el momento en que tiene acceso a internet puede acceder a cursos no ya de su propio país sino de universidades que están en otros continentes y eso queramos que no es una ventaja y es un avance y más allá bueno pues otro tipo de ventajas competitivas que puede suponer para las universidades en términos de hacer simulaciones de utilizar contenidos multimedia y también de generar repositorios que puedan ayudar a acceder al conocimiento generado en universidades de todo el mundo se me ocurre perdón perdón este perdón con todos los honorables invitados mis queridos invitados me interesa saber por ejemplo si se ha llegado a curricularizar decía la doctora Mastache por ejemplo este tipo de problemas dentro de dentro de la universidad hablamos por ejemplo de diversidad étnica por ejemplo hablamos de que si el estudiantado de alguna forma recibe algún tipo de instrucción académica respecto a migración por ejemplo inmigración inmigración africana que es la más cercana con la que ustedes tienen que convivir y lidiar como país como personas quizás también o inmigración por ejemplo de musulmanes ¿no? ¿reciben algún tipo de preparación para esto? ¿está inmerso dentro de de los currículos académicos que ustedes reciben por ejemplo los estudiantes de las carreras de ciencias sociales? Entiendo que esto es algo que está mucho más especializado según el tipo de carrera no hay tanta transversalidad de ese tipo de problemáticas que es lo que tendría que ocurrir para todo tipo de carreras sí que es cierto que a día de hoy en Europa hay unas estrategias de competencias que persiguen incorporar las competencias sociales y cívicas y bueno incorporarlo entre esas competencias sociales y cívicas los llamados valores 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 europeos y que básicamente hacen referencia a derechos humanos e incorporarlos en de manera transversal en todas las carreras muchísimas gracias de los que se incluye la tolerancia la igualdad vamos valores fundamentales que deberían que a veces damos por supuestos pero en pero en realidad es imprescindible tenerlos en cuenta muchísimas gracias si me permites Danilo hablando también lo que aportaba aquí el doctor Zavala por circunstancias largas de contar participo desde una universidad en una relación de larga data con la UAB la Universidad Autónoma de Barcelona y a través de ellos conocimos la experiencia muy interesante de la SU que es la el consorcio europeo de universidades innovadoras introdujo en la currícula el el aprendizaje basado en desafíos entonces es el desafío el que desata los procesos de aprendizaje desafíos complejos desafíos obviamente no sencillos no simples sino complejos no obvios desafíos de fondo de la sociedad que se plantean como problemáticas en la formación de los estudiantes lo que me parece digamos muy interesante para mirar como experiencia eso es en lo que estamos ahora porque resuelve buena parte de algunos de los dilemas que estábamos planteando cómo la universidad piensa críticamente los problemas los encara busca soluciones y trata de contribuir de esta manera con lo tal vez lo más genuino que es la generación de conocimiento y en este caso generación de conocimiento que se monta también sobre el proceso pedagógico didáctico para resolver los problemas de la sociedad si es cierto que además bueno no sé si puedo añadir aparte de ese tipo de innovación educativa también he visto muchos casos de la incorporación de las metodologías de aprendizaje servicio en en el desarrollo de proyectos de personas que están haciendo grado o máster y lo incorporan y Davis un caso reciente que vi fue una una persona de la Politécnica que que desarrolle un teléfono móvil para que pudiera hacer para que las personas mayores pudieran tener videollamadas con su familia en el contexto de la pandemia y ese es uno de los casos en los que sí que se puede ver que que los valores están presentes quizás no de forma estrictamente curricular pero sí que están presentes de alguna forma magnífico yo creo que esto nos pone de frente bueno si hacemos si hiciéramos nosotros un estudio comparativo o una investigación comparativa nuevamente tenemos como referencia las experiencias de las universidades europeas como para poder ir construyendo una infraestructura me refiero a políticas institucionales políticas de educación superior si se quiere a nivel regional a nivel nacional como para poder ir precisamente estableciendo esa vinculación entre universidad y los problemas locales que cada una de nuestras universidades tiene que abordar en los lugares en donde tiene que desenvolverse ahora nosotros hablábamos acerca del problema que genera o que se presenta se manifiesta a través de los mercados que comprendemos que no necesariamente tiene que tiene que ver con lo monetario pero generalmente cuando se establece una carrera o un posgrado lo primero que se hace es una evaluación de demanda de esos estudiantes es decir el contexto requiere por ejemplo se me ocurre especialistas en agua se hace primeramente una evaluación de ese tipo y luego se establece el posgrado me parece que así funcionamos en todas partes en todas las universidades se hacen ese tipo de evaluaciones antes de establecer un posgrado ¿verdad? entonces allí estamos hablando de que existe una demanda de parte de ciertos sectores pero generalmente son las empresas las que determinan precisamente si se abre o no se abre un posgrado de una forma indirecta nosotros hacemos esas lecturas desde las universidades pero son los requerimientos de las empresas los que hacen que las universidades tomen la decisión de si se sostiene o no se sostiene un posgrado de si se crea o no se crea ese posgrado ahora esto explico esto un poco como para tratar de ver si es posible que el empresariado esté condicionando el desempeño de la universidad si los sectores productivos organizados en instituciones de alguna forma están sesgando las decisiones que se toman dentro de las universidades ¿creen ustedes que esto sea así o es una lectura tal vez equivocada o muy inmadura respecto a lo que sería este tipo de vinculación entre universidad sociedad de empresa por favor doctor Augusto después doctor Alma si nosotros tomamos como referencia la experiencia china desde el final de la revolución cultural en 1976 la principal decisión que tomó el comité central del partido comunista es entrar en el mercado lo cual les permitió a China convertirse en una potencia mundial así que cuando hablan del obstáculo del mercado creo que hay que pensar un poco por qué a los chinos comunistas les vino bien el mercado para ser una gran potencia paradoja esto hizo que además el comité central del partido comunista se convirtiera en el primer holding financiero del mundo en este momento que que administra inversiones en todas partes con países de todos los colores pragmatismo total eh Densia Opin lo definió así al final de la revolución cultural china que fue un fracaso con cuatro millones de muertos dijo es hora de que nos dejemos de discutir si el gato es negro o si el gato es blanco lo importante es que cace ratones si se entiende entonces es hora de que América Latina tenga una visión pragmática histórica y que aproveche este momento de crisis para convocar a las universidades a crear un modelo de desarrollo un modelo con aplicación intensiva del conocimiento en todos los campos y de cualquier manera yo ya no en otro momento tuve pretensiones o ideas sobre modelos académicos curriculares y el futuro no depende de eso hagan el modelo curricular que quieran pensando además que la gente está cambiando los jóvenes de pronto cambian de orientación de modelo yo he he dado cursos o talleres para ejecutivos de empresas o de organizaciones y les pregunto ¿cuántos de ustedes están aplicando los conocimientos específicos que aprendieron en la universidad? el 40% el 60% de pronto tenemos un filósofo gerente de un banco tenemos un ingeniero que se dedica a la educación un médico que se dedica a la informática o un sociólogo que se dedica a la industria cultural o sea esto todos los días lo pueden ver nosotros lo conocemos en nuestros respectivos ambientes cómo se mueve la gente en todo esto y este fue también el modelo que adoptó el proceso de Bolonia en la reforma de la educación superior europea a partir de 1999 hacer formaciones cortas como una buena base científica y esperar que los mismos actores decidan hacia qué orientación se quiere dedicar un ingeniero de pronto en Barcelona puede elegir dedicarse a la parte ecológica o un médico a la parte psicológica etcétera etcétera creo que hay que partir del hecho de que los mismos actores están redefiniendo permanentemente la orientación para aplicar los conocimientos o para aprender cosas nuevas creo que hay que tener esta idea de la movilidad la flexibilidad y salir del modelo rígido curricular que tenemos en América Latina crear programas con una base muy simple y flexible dejando abierto para los mismos actores elegir hacia qué finalmente se quiere orientar el agrónomo el veterinario el psicólogo en fin esto en el modelo curricular europeo del proceso de Bolonia lo que cuenta no es el diploma sino lo que está detrás del diploma donde especifica qué cursos qué especializaciones hizo el ingeniero el médico etcétera y ahí se ve realmente a qué se quiere dedicar o a qué se va a dedicar entonces creo que en América Latina tenemos la oportunidad pero son las universidades autónomas las que tienen que tener la audacia y la lucidez para decir convocar autoconvocarse es decir queremos un nuevo modelo de desarrollo y tenemos este modelo de aplicación de conocimiento disponible para los países latinoamericanos magnífico muchísimas gracias doctora Alma por favor sí creo que esto que plantea el profesor Pérez lindo este es muy relevante y a eso me refería yo con el tema de la flexibilidad y la importancia de esto y la falta de flexibilidad que a veces muestran nuestras instituciones en la región y que tiene mucho que ver con bueno la tradición la historia etcétera pero yo sí veo también un problema aquí que persiste y que no sólo es propio de la región de América Latina que es a veces también esta fantasía que existe en el mundo laboral de querer que las universidades se adelanten a la formación y ofrezcan una formación adecuada al momento y al tipo de necesidades que ellos tienen creo que es una fantasía se ha estudiado mucho el colega Jordi Planas en Barcelona que ahora está en México es este muy muy interesante todos los trabajos que ha hecho al respecto de cómo existe esta disonancia ¿no? esta falta de congruencia pero además lógica entre la formación que se da y el campo laboral porque es muy difícil prever muchas de esas habilidades específicas digamos que se van a requerir para un cierto tipo de campo laboral lo que sí se puede hacer es discutir qué habilidades podemos ofrecer a los estudiantes a las jóvenes y a los jóvenes para que puedan adecuarse rápidamente al mundo laboral ¿no? pero a veces esto que se dice de es que las universidades no están formando para el campo laboral para lo que pasa es que entre otras cosas a veces el propio campo laboral no se pone de acuerdo en qué es importante y qué necesita ¿no? se habla de que sean personas que se adecúen rápidamente pero que también obedezcan órdenes pero que también sean muy creativas pero que también tengan iniciativa pero que puedan disciplinarse a un tipo de cultura laboral y todo esto a veces crea esta sensación de que las universidades realmente nunca van a lograr dar esa capacitación que el campo laboral necesita pero creo que es parte de su naturaleza porque es muy difícil poder hacer eso creo que sí se puede discutir insisto qué tipo de habilidades sí se pueden dar no necesariamente en términos de los conocimientos exactos porque además la tecnología va cambiando rápidamente y lo que hoy enseño a lo mejor después va a ser obsoleto en un par de años pero sí poder enseñarle cómo capacitarse dónde encontrar la información cómo tener este procesamiento más rápido de los datos etcétera que sí puedan servir y también tenemos que hablar de cuál es la responsabilidad del campo laboral en en formar y en ofrecer la capacitación y y y esta adecuación rápida de los egresados para el campo laboral porque hay cosas que son demasiado específicas entonces creo que también está es importante discutir cuando cuando existe esta crítica que a veces es me parece injusta de 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 que no preparamos ya a los egresados para insertarse inmediatamente el campo laboral con todos los elementos que un empleador está esperando ¿no? porque además ya se discutía yo yo sí coincido no es la única función de las instituciones de educación superior aunque sí es una de ellas ¿no? por supuesto que va mucho más allá y se ofrece otro tipo de formación que que es parte de de lo que es la ciudadanía y y el desarrollo de los seres humanos y otro tipo de valores que también deben estar presentes en la educación superior muchas gracias profesora este sí bueno en realidad el cuestionamiento de fondo es hasta qué punto podemos vincular o optimizar los roles que la que la universidad desempeña dentro de la sociedad perdonen que me distraiga pero voy a pedir que nos despidamos de nuestro querido invitado el doctor Augusto Pérez Lindo está procediendo a retirarse creo que todos están ya cansados estamos entrando ya en un estado de agotamiento y nuestras diversas ocupaciones pues ya nos requieren quiero agradecerle profundamente al doctor Augusto Pérez Lindo por por habernos acompañado sus aportes siempre son muy valiosos como ustedes se habrán dado cuenta así que pues muchísimas gracias por su presencia por aceptar nuestra invitación bueno gracias a ti Danilo y a los organizadores a los participantes y bueno me tengo que retirar porque tengo que cumplir con otras obligaciones que tenía agendada pero estoy muy contento de haber participado este suerte y yo creo que estos aportes ayudan a repensar el futuro de la universidad latinoamericana que es algo urgente que tenemos que hacer y tener el coraje de los universitarios de promover cosas como esta y asumir nuestra autonomía no hemos pese a todos los discursos latinoamericanos de la autonomía no hemos utilizado en serio nuestra autonomía para proponerle a la sociedad un modelo de desarrollo y es lo que tenemos que hacer en este momento asumir una función histórica convertir a las universidades en un actor histórico si no hacemos esto iremos siempre a la saga de los políticos o de otros actores circunstanciales y perderemos una oportunidad tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad moral e intelectual tenemos los conocimientos que permiten transformar este momento histórico y no lo estamos haciendo bueno suerte y gracias la reflexión muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias bueno antes de que de que todos quieran ya escaparse de mi presencia dicho así yo creo que vamos a tener que pactar que vamos a avanzar ahora con respecto a las soluciones yo creo que hemos hablado bastante acerca de los problemas parte de las soluciones que se quieren plantear hoy en día precisamente poder constituir un foro latinoamericano para la innovación y la transformación de la universidad porque nosotros observamos digo nosotros porque el doctor Carlos del Valle ha sido un actor sumamente importante la doctora Anai Mastache también en cuanto a formular las ideas que estamos un poco conversando hoy y que nos han conducido también a plantear este evento la necesidad precisamente de constituir procesos que vinculen a la universidad con un poco más de intimidad en la problemática de nuestras sociedades en toda la región latinoamericana la necesidad de que empecemos precisamente a aportar con posibles soluciones dejando de lado precisamente la intervención de los políticos mucho se ha hablado precisamente de estos condicionamientos generados por la política por los políticos por los gobernantes que son quienes han determinado el comportamiento de las universidades durante esta pandemia por ejemplo acá en el Ecuador se llegó incluso a prohibir que se haga investigación especializada respecto al tema cuando más necesitamos empezar a construir ciencia el gobernante principal de ese momento llegó a decir bueno las universidades en este momento ya no pueden seguir haciendo investigación especializada y se redujeron los presupuestos también de una forma muy significativa por decirlo de la mejor manera y situaciones como estas muy similares a las que han tenido que vivir las universidades en Brasil y que entiendo que también en México han tenido que pasar por situaciones semejantes cuando se les ha recortado los presupuestos por ejemplo a las escuelas de antropología las carreras de antropología de la misma universidad nacional autónoma nos hacen pensar precisamente en la necesidad de superar estas relaciones que tiene la universidad con las autoridades políticas y yo preguntaba ¿sería posible colocar a las universidades delante de los políticos? y es una pregunta que creo que se podría responder siempre que nosotros recurramos a una organización de tipo regional o una organización más de tipo transnacional quizás como la UNESCO quizás como la misma UDUAL o las otras redes de universidades que existen en América Latina y yo les pregunto a ustedes ¿será posible esto? ¿será posible que a través de una organización universitaria o de nosotros mismos como investigadores como académicos podamos plantear por ejemplo la elaboración de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en América Latina ¿sería posible esto? ¿qué les parece a ustedes queridos amigos y amigas? ¿será que nosotros podemos formular un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior latinoamericana? un poco haciéndonos eco de de la necesidad de colonizarnos ¿no? no mirándolo con resentimiento sino con la necesidad de poder asumir los principios de justicia socioambiental que deberían dinamizarse más desde la universidad desde las universidades latinoamericanas ¿sí? empezar a hablar más y a curricularizar más la inclusión de los pueblos aborígenes de sus saberes ancestrales dentro de las enseñanzas dentro de la educación que se imparte en las instituciones educativas pensar más en que por ejemplo los problemas de empobrecimiento de América Latina no han terminado no han terminado de agravarse porque estamos en medio de una crisis mundial económica estamos al borde de una guerra de una guerra mundial que todo eso necesariamente va a repercutir sobre nuestras sobre nuestras economías sobre nuestros ciudadanos nuestros conciudadanos ¿sí? sobre los más vulnerables en cada uno de nuestros de nuestros países ¿sí? entonces ver que la digitalización de la universidad es 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 posiblemente sí como como una tendencia pero pero no es determinante para mejorar la formación de los de las estructuras de pensamiento de nuestros de nuestros estudiantes de sus sistemas afectivos de sus comportamientos ¿no? la digitalización en sí no les lleva a ser mejores seres humanos ¿no? los estudios demuestran más bien que existen graves cuestionamientos al respecto ¿no? la digitalización más bien empobrece la calidad del ser humano en su integralidad por ejemplo mirando todas estas problemáticas todas estas incertidumbres sería posible pensar por ejemplo en una universidad que enfatice en los diálogos epistemológicos entre los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos aborígenes y los conocimientos que hemos heredado nosotros de nuestra cultura occidental y constituir una universidad que que maneje unas epistemologías de frontera y que dentro de sus de sus didácticas sus pedagogías y los contenidos curriculares sí por favor Alma sí yo quisiera decir solo un par de cosas sobre estas reflexiones que nos estás compartiendo este la primera sería para qué queremos un sistema de aseguramiento de la calidad y creo que no es una pregunta ociosa o sea me refiero regionalmente ¿no? o sea valdría la pena decir bueno este qué tendría que tener un sistema así y cuáles serían los objetivos para que para que además fuera relevante para la región ¿no? porque ya se ha hablado aquí de varios intentos de integración regional algunos han tenido sus mejores momentos y otros no han funcionado del todo ¿no? y creo que eso también tiene que ver un poco con lo que yo decía de si hay procesos de regionalización lo de Europa es un claro ejemplo de ello ¿no? pero también hay procesos de integración global ¿no? y entonces los países están tratando de subsistir entre ambos navegar en ambas aguas ¿no? en cómo navegas en el agua de la regionalización y qué beneficios y qué oportunidades y qué posibilidades tiene eso frente a navegar en las aguas de la globalización donde simplemente bueno aquí no hay ningún colega colombiano pero el hecho de que Colombia haya entrado a la OCDE yo creo que ¿no? abrió ahí todo un tema también regional este de hacia dónde miras hacia dónde te mueves a qué le pones más énfasis entonces creo que todo eso es válido preguntárselo cuando cuando hablamos de esto ¿no? una cosa que no tenemos en la región efectivamente ya se comentaba antes es movilidad una movilidad que aprovechara pues precisamente que compartimos idioma ¿no? que compartimos tantas cosas culturalmente y por lo menos es un tema que yo estudio y sí puedo decir que en términos de movilidad estudiantil por ejemplo nuestros estudiantes no miran América Latina ¿no? miran Europa o miran Estados Unidos o miran a y creo que eso pasa también en otras partes ¿no? y eso pues nos habla también de 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 que estamos buscando y cuáles son que por qué resulta más atractivo una cosa que otra ¿no? si es falta de información de conocimiento porque además tendría mucho potencial y lo otro que quiero decir es no hemos hablado tampoco de por ejemplo los regímenes actuales este y del populismo en la región pero me parece que es otro tema que valdría la pena discutirlo en el marco de y qué papel tiene la educación superior en estos regímenes populistas porque además recordemos que el populismo no sólo es de izquierda sino también es de derecha ¿no? y yo creo que ahorita la región está enfrentando con todos estos regímenes donde colocan a la educación superior en un lado y en otro ¿no? tanto como como causa de muchos problemas como también la posibilidad para abrir otros caminos pero bueno en el caso de México estamos viendo un gobierno populista donde ataca duramente a la educación superior y al sector científico ¿no? por decirlo claro y donde no esperábamos muchos de nosotros ver eso de un supuestamente gobierno de izquierda ¿no? y hemos visto unos ataques como nunca antes habíamos visto en México ¿no? entonces bueno creo que ese tema valdría la pena ver estas confluencias en la región y cómo se va moviendo porque MERCOSUR respondió a un momento justamente donde varios gobiernos se conjuntaron y quisieron empujar a la educación superior pero luego cambia esto y entonces se mueve todo el esquema y creo que eso es lo que ha afectado también estos planes yo lo decía hace rato yo creo que en la región uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de planeación y la capacidad para hacer grandes proyectos que duren mucho más allá de los gobiernos y que vayan más allá de los periodos gubernamentales porque eso dificulta mucho la consolidación ¿no? magnífico muchísimas gracias estamos ya casi sobre la hora de término me ha gustado mucho que Alma de alguna manera planteen la necesidad de preguntar para qué crear un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y es que precisamente como tú mencionabas Alma o sea a ver si necesitamos mejorar la movilidad estudiantil o la movilidad académica dentro de la región precisamente ese podría ser uno de los indicadores que permitan garantizar la calidad de la educación superior latinoamericana ahora ¿por qué con énfasis en lo latinoamericano? porque de alguna manera también los pueblos aborígenes de nuestro territorio que desde la antropología y desde nuestros pueblos aborígenes se le denomina aviayala precisamente requieren estar insertos dentro de las mallas curriculares dentro de los pensions académicos no necesariamente con todo el bagaje que significan los saberes ancestrales pero con ciertos principios que podrían fundamentar si se quiera por ejemplo epistemologías andinas de las cuales también se habla dentro de la antropología estas son posibilidades que deberíamos yo creo empezar a explorar con más seriedad con más compromiso institucional y no solamente como una irracionalidad del romanticismo de las humanidades de las ciencias humanas o sociales es esto bueno no me gustaría que nos quedáramos con la sensación de que hemos perdido el tiempo me gustaría por favor pasar a conocer qué les ha parecido este evento quizás nos ha faltado el tiempo o quizás ha estado pues bueno hemos tenido debilidades o yo he tenido sobre todo debilidades en la realización del evento les pido por favor mil disculpas por los inconvenientes que les haya podido causar pero para mí ha sido sumamente valioso poder escuchar todas sus explicaciones sus argumentos las participaciones de todos y cada uno de ustedes me gustaría escucharte Antonio solo un detalle que me gustaría comentar al calor de lo que mencionaba la necesidad de considerar los saberes de nuestro pueblo originario y por cierto no solo como bien lo decía desde el campo de las humanidades sino pensando en todas las contribuciones que esos saberes pueden hacer a la sociedad quería destacar por ejemplo el caso de Nueva Zelanda como el rescate de conocimientos de la cultura maori se transformaron en instrumentos muy interesantes no sé por ejemplo un detalle en la cultura maori había una interesante fórmula para considerar el delito no solo digamos actuar sobre el delincuente sino también actuar sobre el afectado entonces se han modificado tanto los códigos penales los códigos jurídicos incorporando esta práctica tan interesante de la cultura maori en la legislación penal digo en otras palabras el aporte que pueden hacer los saberes de los pueblos originarios de nuestra América Latina es sustancial no solo en términos de identidad como diría Leopoldo Marechal el árbol de la nación respira por sus hojas el valor del oxígeno de los valores universales pero necesita alimentarse por sus raíces hindohispanas porque si no se mueve entonces la incorporación de estos saberes en el debate del desarrollo y de nuestras identidades es fundamental indudablemente ahora yendo a la siguiente pregunta que hacías yo lo que rescato de este conversatorio es en primer lugar los aportes los diversos aportes creo que más allá de algunos matices convenimos en la necesidad de una búsqueda de identidad en esta nueva etapa de la humanidad en la que aparecen numerosos desafíos numerosos signos de interrogación también numerosas posibilidades en el marco de esta sociedad digital de esta economía digital que se abre se despliega ya de manera clara frente a nosotros y en el que y en este horizonte en el que tenemos que buscar nuevas identidades para numerosas organizaciones entre ellas la universidad que tiene un papel absolutamente destacado en esta sociedad y economía intensiva en conocimiento e información y esa 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 identidad creo que el profesor Pérez Lindo lo señalaba suscribos totalmente sus palabras un desarrollo intensivo en conocimiento que le dé sentido a la formación universitaria por una parte la formación de los estudiantes pero por otra parte esa intensidad en conocimiento que la universidad como fuente o una de las fuentes del mismo en la sociedad puede aportar entonces creo que si yo me llevo algo de esta de este conversatorio es esa idea de la búsqueda de una nueva identidad para esta organización fundamental de la sociedad del conocimiento como es la universidad Muchas gracias Antonio José María Sí bueno en primer lugar agradecer de nuevo la invitación ha sido un placer estar aquí rodeado de de estos perfiles tan maravillosos que han contribuido con con todas estas todos estos aspectos sobre las barreras y aprender sobre todo sobre las diferencias entre la realidad de la universidad en América Latina y las diferencias que hay también frente a las universidades en España y en general en Europa de nuevo pues mencionar que el aspecto de la digitalización y sé que está incidiendo mucho en el tema es precisamente es precisamente algo que nos ha permitido hoy estar en este conversatorio quiere decir que una digitalización justa y responsable en su justa medida vamos sí que es una herramienta muy poderosa sabemos que hay situaciones absurdas y muy locas relacionadas con las tecnologías digitales pero en su justa medida puede ser una herramienta poderosa para salvar brechas y si se aborda con control y siendo conscientes de sus oportunidades y sus riesgos sabemos que es algo que nos puede ayudar a crear situaciones como estas en las que volviendo al tema de la movilidad como sustituido todo la movilidad no tiene nada que ver a mí yo preferiría estar en persona con todos ustedes y sin embargo sí que paradójicamente si hablamos de justicia medioambiental también nos ha permitido compensar una serie de misiones así que así que bueno pues más que nada decir eso agradecer y ha sido un placer y será un placer volver a verles muchísimas gracias José María Alma por favor sí bueno agradecer mucho el diálogo me ha parecido realmente muy interesante con los escuchar distintos puntos de vista siempre es muy enriquecedor qué bueno que no estamos de acuerdo en todo no porque si no sería muy ocurrido entonces eso y bueno me deja el diálogo pues este muchos muchos temas yo creo que nos faltó realmente abordar el asunto de los objetivos del desarrollo sostenible no cómo estamos nuestras instituciones respondiendo a estos grandes dilemas no que son tan importantes yo pensaba por ejemplo la ciencia realmente no es parte de los objetivos del desarrollo sostenible como tal pero está implícita en muchas de estas cosas y sin ciencia no va a poder ser posible encontrar respuestas a estos retos que se nos plantea en el mundo y en un mundo además que no sólo enfrenta los retos que ya conocíamos sino en este momento hay una guerra en una región del mundo que también seguramente nos va a trastocar geopolíticamente ya lo está haciendo y vienen más retos al respecto entonces creo que todo esto es parte de esta realidad cambiante donde a veces algunas personas sentimos que nuestras instituciones están quedando un poco atrás en estos debates y para dar estas respuestas pero qué bueno que se generen estos grupos donde estamos planteándonos estas preocupaciones y celebro mucho la coincidencia y conocerlos a todos mucho gusto y espero que sigamos en contacto gracias Danilo muchísimas gracias Alma muchísimas gracias doctora Anaíma por favor agradecer la invitación agradecer a los y las colegas sus intervenciones que han permitido adquirir otras miradas y me parece que estas cosas siempre ayudan los objetivos del desarrollo sostenible es cierto que no los abordamos pero de alguna manera estuvieron presentes todos nos interpelan como universitarios y yo creo que la universidad de una u otra manera interviene en ellos seguramente de maneras parciales creo que también acá hubo comentarios relatos situaciones que dan cuenta de lo que es posible hacer a veces en ejemplos más puntuales que podrían ser extendidos pero yo creo que algunas cosas que hay cambios que requieren grandes políticas sin duda pero que a veces los pequeños cambios a niveles colectivos ¿no? de una universidad de una carrera van construyendo también esos cambios mayores van generando futuro van generando posibilidades creo que acá hubo muestras de alguna de esas cuestiones varias y bueno sí siempre sería interesante seguir conversando sobre qué hacemos con todos estos desafíos y cómo contribuimos mejor al logro de estos objetivos de todos modos me parece que bueno una primera conversación creo que en ese sentido ha sido muy interesante muchas gracias a todos muchísimas gracias doctora Ana y Mastache este Carlos por favor si nos ayudas sí sí bueno hemos estado escuchando hoy día esta jornada digamos distintas perspectivas sobre el tema distintas experiencias también que era lo que esperábamos creo que una primera fase era básicamente eso y nos ha quedado pendiente avanzar hacia la propuesta digamos que teníamos además de analizar los objetivos como planteaba la doctora Alma es decir quedan cosas pendientes y frente a la pregunta que tú planteas yo creo claro no solo es posible sino que es necesario articular digamos cada vez más este tipo de trabajo a nivel regional latinoamericano creo que creo que con toda la diversidad que hay ahí se puede aprender muchísimo en todos los casos particulares así es que diría yo que está en nuestro encuentro abierto para para un una segunda digamos cita similar quizás a esta para avanzar en esos puntos que nos planteamos muchísimas muchísimas gracias carlos yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia ha sido definitivamente un trabajo bastante intenso en cuanto a producción de pensamiento quiero agradecerle personalmente también al profesor doctor carlos del valle por respaldar la realización de este evento la doctora Naima Tache también ha estado presente y dándome acompañamiento a la formulación de las ideas que han acompañado este evento muchísimas gracias a ustedes porque sin su apoyo no se hubiera podido realizar así como tampoco se hubiera podido realizar el evento sin la presencia de nuestros queridos invitados para todos ustedes pues mi afecto mi respeto en un fuerte abrazo carlos este yo quiero felicitar que también este es un poco un paréntesis entre amigos como estamos ahora conversando carlos ahora tiene que presentar un libro pues resultado de sus investigaciones de años de trabajo y quiero felicitar que por eso en medio de toda la estrecha agenda de cada uno de nosotros sostenemos pues nos hemos dado tiempo para poder aproximarnos para poder conocernos y antes de despedirnos me gustaría este comprometerles a a volver a conversar sobre la la posibilidad de formular precisamente este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior para latinoamérica ¿les parece? ¿están dispuestos? Sí, claro ¿sí? Carlos, muchas gracias Antonio no sé si muchas gracias doctora Anaí sí me parece interesante creo igual que Alma que hay que tener claro para qué ¿no? el sistema de aseguramiento per se no decirnos nada para qué con qué propósitos y con qué principios muchísimas gracias José José María claro si puedo contribuir en algo estaré encantado muchísimas gracias Alma sí igualmente aquí dispuesta y bueno ojalá podamos seguir dialogando y encontrar este no sé formas de de contribuir ¿no? al debate latinoamericano muchísimas gracias Alma Claudia bienvenida y muchísimas gracias desde luego que estarás invitada Carlos tiene tu contacto ¿verdad? yo les pregunto a nuestros invitados porque ellos yo de ellos tengo los contactos muchísimas gracias a todos por su confianza pero Claudia recién te conozco perdón que lo diga así tú llegas por Carlos ¿verdad? es parte del doctorado también comunicación magnífico entonces Claudia pues aquí te comunicará Carlos en su momento y pues me imagino que Mauro también va a seguir apoyándonos con el sistema de comunicaciones ¿no es cierto? ¿sí? muchísimas gracias Mauro ¿qué te ha parecido el evento? muy bien muy interesante y también con una cierta como llamarlo tentación un poco de morbo por avanzar a esto que tiene que ver con mecanismos de aseguramiento de la calidad y cómo podemos revertir ciertas brechas respecto a los diagnósticos críticos porque no siendo la universidad latinoamericana algo monolítico hay tareas pendientes hay desafíos y por lo tanto hay algunos mínimos compartidos dentro de este diálogo que implican ir avanzando en una mínima proyectualidad que nos vendría a todos creo bastante bien así que muchas gracias a los investigadores investigadoras a ti Danilo y ciertamente a nuestro director Carlos del Valle y a todos los que participaron estamos a vuestra disposición bueno Carlos quieres despedir a nuestros invitados de mi parte pues un fuerte abrazo fraterno para todos y muchísimas gracias seguimos en contacto ¿sí? que el Señor Dios nos bendiga Carlos desde luego muchas gracias por aceptar la invitación así que nos estaremos viendo pronto gracias Carlos muchas gracias un abrazo que estén bien hasta luego gracias un abrazo un abrazo para todos hasta pronto hasta luego gracias chao un abrazo un abrazo